Hola, muy buenas. Vamos a desarrollar la fórmula que dio François Biette para converger en el número pi. Vamos a apoyarnos en el hecho de que el área de la circunferencia es igual al número pi por r al cuadrado, por el radio de la circunferencia al cuadrado. Y también vamos a hacer una sucesión BN, que va a ser una sucesión de áreas, de polígonos, que son polígonos regulares e inscritos. Bien, pero ¿qué polígonos son estos? Bueno, pues vamos para ello, a los dibujos. Fijaros, tenemos en los dibujos tres circunferencias y dentro de cada circunferencia hay en rojo un polígono inscrito. Dentro de ella tenemos un cuadrado, un octógono y un asadecágono. Entonces, lo que... esta sucesión BN, pues va a ser la sucesión de polígonos regulares inscritos dentro de la circunferencia de enhelados. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, B4, el área de este cuadrado. Voy a cambiar el color negro. El área de este cuadrado, pues sería B4, el área de este octógono sería B8. Aquí tenemos un asadecágono, 16 lados. Por tanto, su área sería B16, ¿no? El término 16 de esta sucesión. Y para hallar el término general, vamos a fijarnos en que el área de este cuadrado, por ejemplo, pues podríamos determinarla como cuatro veces el área de un triángulo que tiene como base este lado A. Después tiene otros dos lados que van desde los extremos de este lado A al punto medio. Entonces cada uno de estos lados sería el radio de la circunferencia y tiene como altura este segmento de aquí, sería la altura. Y bueno, aquí tenemos que el segmento de la altura con la base, obviamente, son ortogonales y forman un ángulo de 90 grados. Y tenemos aquí un cierto ángulo alfa, que bueno, para el caso del cuadrado, pues este alfa será 45 grados y, bueno, pi cuartos radiales. Entonces vamos a fijarnos en que cuatro veces este área es el área del cuadrado entero. Del mismo modo, si hacemos un cuadrado similar en el octógono, entonces cogemos uno de sus lados y dibujamos un triángulo de la misma forma, vemos perfectamente que el área de este octógono es ocho veces el área de este triángulo. Entonces, vamos a apoyarnos en estos triángulos para hacer el término general. Tenemos que el área de un polígono de enhelados va a ser igual al número de lados que tiene por el área de los triángulos. Y bueno, vamos a llamar a este área de los triángulos, por ejemplo, A sub T. Y bueno, sabemos que el área de un triángulo es un medio por la base A por la altura H. Y bueno, A, fijaros, que A lo podemos determinar, bueno, la mitad de A, fijaros que A medios, pues es este segmentito que hay hasta aquí, ¿no? Es desde este punto hasta este punto. Y por trigonometría sabemos que A medios es igual a la hipotenusa, que es en este caso el radio, por el seno del ángulo alfa, ¿vale? Bueno, por tanto, es obvio ya, si despejamos aquí, tenemos que la base de este triángulo será igual a dos veces el radio por el seno de alfa, ¿no? Lo podemos poner directamente. Y por otro lado tenemos que la altura H, vamos a hacerlo por aquí, vamos a llevar esto un poco a la izquierda. La altura H, a ver, si se deja, vale. Esta altura H va a ser igual a, por trigonometría, va a ser igual al radio por el coseno del ángulo alfa. Bien, sustituimos aquí y nos queda, por tanto, que B sub n, el término general, pues va a ser igual a n por un medio por A, que es dos veces R, por el seno de alfa, por H, que es R por el coseno de alfa. Operamos y nos queda que el término general para el área de un polígono escrito de n lados va a ser igual a n por R al cuadrado por el seno de alfa por el coseno de alfa. Bien, entonces ya tenemos, ya tenemos este término general para el área de un polígono escrito de n lados. Veamos ahora que, por tanto, el área de un polígono con el doble de lados, bueno, pues será igual al doble de lados por el radio al cuadrado, que es una constante, por el seno. Pero ahora fijaros que alfa no es una constante, porque si nos vamos, por ejemplo, del cuadrado al octógono, vemos que ahora alfa es la mitad de lo que valía antes. Vemos que ahora este alfa sería más o menos este de aquí, este sería la base del triángulo, y bueno, este sería el triángulo al completo. Y tenemos ahora que este ángulo alfa prima es la mitad de este ángulo de aquí, puesto que alfa, fijaros, es todo este ángulo de aquí, ¿no? Este sería alfa. ¿Vale? Por tanto, aquí tenemos que poner la mitad de este ángulo alfa, sería alfa medios por el coseno, también de alfa, pero en este caso es la mitad del ángulo alfa medios. ¿Vale? Perfecto. Bueno, vamos a utilizar ahora una identidad trigonométrica que nos dice que dos veces el seno de un ángulo alfa por el coseno de un ángulo alfa es igual al seno de dos veces alfa. Por tanto, por esta identidad trigonométrica tendremos que la base del área de un polígono de dos enelados, bueno, pues será igual, fijaros, a n por una parte, por r al cuadrado, por dos veces el seno de alfa medios por el coseno de alfa medios. Y por esta identidad trigonométrica, por tanto, por tanto, esto se me va a convertir en seno de alfa. ¿Vale? Ahora, lo que vamos a hacer es dividir este término general entre este de aquí. ¿Vale? Bueno, este recuadro creo que puedo quitarlo. Vale. Entonces, si ahora hallamos la relación entre el área de un polígono de n lados y el área de un polígono con el doble de lados, tendremos que b sub n, bueno, puedo hacerlo por aquí. Entonces, el área de un polígono de n lados dividida entre el área de un polígono con el doble de lados, a ver si me sale. Bueno, pues es esto de aquí por una parte entre esto de aquí. ¿Vale? Entonces, tendré que es n y n se me va, r al cuadrado y r al cuadrado se me va, seno de alfa y seno de alfa se me va y se me queda solamente coseno de alfa. Vale. ¿Vale? Entonces es coseno de alfa. Perfecto. Ahora fijaros, vamos a hallar el área, la relación entre el área de un polígono de n lados y el área de un polígono de 2 elevado a k lados. ¿Vale? Entonces fijaros que esto lo voy a poder expresar de esta forma, como el área de un polígono de n lados dividida entre el área de un polígono con el doble de lados. Aquí lo multiplico, fijaros que este y este se me irían, ¿no? Esto dividido entre el área de un polígono ahora con el doble de lados que el anterior, etc. Aquí 2 elevado a 3 lados y bueno, esto hasta llegar al área de un polígono con 2 elevado a k menos un lado entre el área del polígono de 2 elevado a k lados. Fijaros que esto es igual a esto, ¿no? Porque fijaros, este y este se me va, este y este se me va, este se me iría con el posterior y este de aquí se me iría con el anterior, ¿no? Y se me quedaría la relación desde que partimos, ¿no? Entonces, bueno, ahora fijaros en que el área de un polígono de n lados con el área de un polígono del doble de lados es coseno del ángulo que formaba el cateto de la altura con el de la base de la altura que era alfa, entonces coseno de alfa simplemente sustituimos esto por coseno del ángulo de la altura y la base que tenía el triángulo que, con el que utilizamos para hallar el término general de esta, de este término de la sucesión, ¿no? De esta sucesión, perdón. Ahora, este de aquí, ¿qué ángulo tenía? Este de aquí tenía la mitad del ángulo de este de aquí, ¿no? Aquí había alfa entre 2, ¿no? Aquí lo vimos. Fijaros, cuando me iba a un polígono con el doble de lados, el ángulo se me disminuía la mitad, ¿no? Se me iba a la mitad el ángulo, por tanto, fijaros que aquí, esta relación de aquí será el coseno pero ahora no de alfa, sino del ángulo, del ángulo de este polígono, ¿no? De cuya, el ángulo de cuya área es este polígono. Entonces, bueno, lo puedo borrar. Tendré aquí que esto es por coseno de alfa medio. Lo mismo pasa aquí, aquí será el coseno del ángulo de cuya área es este polígono, ¿no? Pues aquí tendremos la mitad de alfa medios, entonces tendremos alfa cuartos. Y bueno, esto será hasta llegar a la última relación, que será el coseno de alfa entre 2 elevado a k menos 1. Vale, entonces ya tenemos a qué es igual esta fracción, ¿no? A qué equivale esta fracción. Y tenemos aquí un producto de cosenos, ¿no? De cosenos de ángulos. Entonces, vale, ahora lo que podemos hacer es, vamos a despejar este término. Entonces, me queda que ve el área de un polígono de 2 elevado a k lados. Será igual, por una parte, al área de un polígono de n lados, por 1 entre el coseno de alfa medios, por 1 entre el coseno de alfa medios, por 1 entre el coseno de alfa cuartos, así, etcétera, hasta llegar a 1 entre el coseno de alfa entre 2 elevado a k menos 1. Vale, bien. Ahora, hay que darse cuenta de lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a los dibujos otra vez. Fijaros que a medida que voy haciendo un polígono regular inscrito con más y más lados, fijaros que el perímetro, esto que está en rojo, ¿no? Es el perímetro del cuadrado, el perímetro del octógono, el perímetro del hexadecágono, que ya está muy pegado a la línea azul, que delimita el exterior con el interior de la circunferencia, pues fijaros que a medida que vamos aumentando el número de lados, el perímetro del polígono inscrito se va apareciendo cada vez más al perímetro de la circunferencia. Y, por tanto, el área que tiene el polígono inscrito se va acercando más al área de la circunferencia. Es decir, se va acercando cada vez más a este numerito que tenemos aquí. Bueno, por tanto, fijaros que el límite, en el límite, cuando n se va haciendo cada vez más y más grande, el área de este polígono inscrito, de un polígono que tiene 2 elevado a k en el a2, pues a medida que n se va haciendo mucho, mucho más grande, pues esto converge en pi por r al cuadrado, que es el área de la circunferencia. Y, bueno, esto, pues será, fijaros, a b sub n, por 1 entre el coseno de alfa, por 1 entre el coseno de alfa medios, por 1 entre el coseno de alfa cuartos, y así hasta el infinito. Fijaros que ahora no acabo, como he hecho aquí, aquí terminaba, ¿no? Bueno, esto ya es cuando n tiende al infinito, por tanto aquí esto no acabaría nunca. Y, por lo que hemos dicho antes, este área se va acercando al área de la circunferencia. Ahora lo que vamos a hacer es, de esta expresión de aquí, vamos a despejar pi. Bueno, entonces pi, por esto de aquí, pi se nos queda como 1, partido del radio al cuadrado, por b sub n, pero bueno, ya puedo, ya puedo despejar b sub n. Fijaros que b sub n, lo teníamos aquí arriba, era n por r al cuadrado, por el, a ver, ¿dónde lo teníamos aquí? n por r al cuadrado, por el seno de alfa, por el coseno de alfa. Entonces lo voy a, fijaros que es n, por r al cuadrado, por el seno de alfa, por el coseno de alfa. Pero bueno, esto es como también, como se multiplico por 2, y divido entre 1 medio, ¿no? es lo mismo. Y teníamos esta identidad trigonométrica aquí. ¿Vale? Por tanto, fijaros que esto va a ser igual como n, por r al cuadrado, por el seno, de, 2 alfa, y bueno, todo esto por un medio, ¿no? voy a poner un medio a la, a la izquierda para que se vea bien. Por un medio. Entonces, bueno, puedo sustituir b sub n, por esto que tengo aquí. Lo hago, vamos a sustituirlo, hemos dicho, un medio, por n, por r al cuadrado, por el seno, de 2 alfa. Y, bueno, esto ya lo puedo quitar. Simplemente era para mostraros, de donde salía, esto de aquí. Entonces, fijaros que, bueno, ahora, r y r al cuadrado, se me van, ¿no? Entonces, los puedo ya, incluso, quitar. Le estás presionando aquí. Los quito. Vale, entonces, me queda así. Y, bueno, ¿qué falta aquí? Para despejar pi, bueno, pues falta simplemente poner, esto de aquí. Entonces, esto es 1, entre, el coseno de alfa, por 1, entre el coseno de alfa medios, por 1, entre el coseno de alfa cuartos, y, bueno, así está el infinito. Ahora bien, ¿quién es n y quién es alfa? Pues la verdad es que n y alfa son los que yo quiero que sean. Los que me da igual. Para un número n de lados, ¿vale? Un número entero positivo de lados, que tenga un polígono inscrito, en la circunferencia, un polígono regular inscrito, pues habrá un determinado alfa, ¿vale? Pero, por comodidad, y para hallar la expresión a la que llegó, a la que llegó billete, pues, lo que vamos a hacer es sustituir n por, por 4. Fijaros que partimos, n es el número de lados, y nosotros, por comodidad, vamos a sustituirlo por 4. Es decir, vamos a considerar este caso de aquí. ¿Vale? Entonces, fijaros que cuando n son 4 lados, ¿quién es alfa? Bueno, pues alfa, este alfa de aquí, será la mitad de este ángulo que hay aquí, ¿no? Pero esto es un ángulo recto, entonces alfa será 45 grados. Vale, vamos a bajar. Entonces, para n igual a 4, tenemos que alfa es igual a 45 grados, pero bueno, esos son pi cuartos radianes. Y bueno, por tanto, el seno de alfa será igual al coseno de, bueno, algo, claro que tengo el seno de 2 alfa, perdón, ¿eh? Tendré que el seno de 2 alfa pues será el seno de pi medios y eso es 1, ¿no? Será igual a 1 y el coseno de alfa, el coseno de 45 grados de pi cuartos radianes es raíz de 2 entre 2. Bien, pues ya, simplemente, ahora sustituimos aquí o bueno, todavía no, fijaros, antes de sustituir una cosa, fijaros aquí, ¿vale? Aquí sí irá raíz de 2 entre 2, pero ¿quién irá aquí, no? Aquí no tenemos coseno de alfa, sino tenemos coseno de alfa medios, coseno de alfa cuartos, ahí no tenemos lo mismo, entonces tenemos que hallar la forma de averiguar quiénes son estos señores de aquí, entonces para eso utilizamos la identidad del ángulo medio para el coseno que dice que el coseno de alfa medios es igual a la raíz cuadrada de un medio más un medio por el coseno de alfa. Por tanto, bueno, fijaros, vamos a hallar algunos de ellos para que veáis cómo se quedaría la expresión, entonces esto me da que el coseno de alfa medios, por ejemplo, pues será, bueno, ahora tenemos que alfa, vamos a ver, alfas pi cuartos, ¿no? Entonces el coseno de alfa medios, bueno, pues será igual al coseno de pi entre 8. Y bueno, esto por esta identidad trigonométrica de aquí, será la raíz cuadrada de un medio más un medio por el coseno de pi cuartos. Y bueno, el coseno de pi cuartos es alfa es igual a pi cuartos, su coseno es raíz de 2 entre 2, entonces yo puedo sustituir aquí esto por raíz de 2 entre 2. Raíz de 2 entre 2. Y bueno, un medio por raíz de 2 entre 2 es un cuarto y bueno, y bueno, ya voy a hacer la raíz que está un poco más pequeña entonces bueno, esto será igual si voy operando será igual a 2 más raíz de 2 entre 4 y puedo sacar este 4 fuera de la raíz y se me queda como un medio por la raíz de 2 más la raíz de 2 vale vamos a hacer ahora por ejemplo así el coseno este de aquí de alfa cuartos vale el coseno de alfa cuartos pues será igual como alfa es igual a alfa cuartos pues será como alfa es igual a pi cuartos entonces el coseno de alfa cuartos será el coseno de pi entre 16 vale ahora si lo he dicho bien entonces bueno esto será por una parte vamos a ver un medio más un medio por el coseno de pi entre 8 y bueno el coseno de pi entre 8 ya lo he averiguado lo tengo aquí entonces lo puedo sustituir esto por esto de aquí entonces sustituimos y fijaros lo que pasa ahora vale entonces un medio por un medio por el raíz de 2 más raíz de 2 y fijaros que ahora esto se me queda como raíz cuadrada de un medio más un cuarto por raíz de 2 más raíz de 2 y bueno esto se me va a quedar al final si sigo operando bueno voy a hacerlo todos los pasos para que se vea bien entonces esto me va a quedar como 2 más raíz de 2 más raíz de 2 entre 4 este 4 puede salir fuera y esto se me queda y esto se me queda como un medio por la raíz voy a bajar que a lo mejor no se está viendo bien vale ahora si por la raíz de 2 más la raíz de 2 más la raíz de 2 vale en general tenemos que el coseno de alfa de entre 2 elevado a n bueno a n n ya lo util bueno así que más elevado a n será igual al coseno de pi entre 2 elevado a n más 1 y esto se me va a quedar al final como un medio por raíz de 2 más raíz de 2 puntos suspensivos raíz de 2 donde aquí tenemos un conjunto de raíces anidadas de n a ver si aquí teníamos para 2 elevado a 2 teníamos 3 raíces anidadas pues para 2 elevado a n tendremos n más 1 raíz anidada por tanto ahora ya sí a ver donde esto ha sido un vale un pequeño una pequeña explicación vale entonces ahora si continúo por aquí me va a decir que esto es igual bueno es igual a pi ¿no? y pi va a ser igual entonces vamos a ver si tengo que sustituir tengo que sustituir n por 4 entonces es un medio por 4 bueno un medio por 4 es 2 así que ya se me queda como 2 por el seno de 2 alfa y ya vimos que el seno de 2 alfa es 1 entonces no hace falta ni ponerlo y ahora ya así 1 por 1 entre el coseno de alfa que hemos visto que es raíz de 2 entre 2 raíz de 2 entre 2 por 1 por 1 entre el coseno de alfa medio que es alfa medio es un medio bueno aquí incluso podría hacerlo de otra forma esto raíz de 2 entre 2 es como un medio por la raíz de 2 ¿vale? para que quepa mejor vale y aquí tenemos un medio por la raíz de 2 más la raíz de 2 vale y esto por 1 entre un medio fijaros aquí tenemos coseno de alfa cuartos y ya lo hemos visto que es un medio por raíz de 2 más raíz de 2 más raíz de 2 y bueno puntos suspensivos aquí tendríamos un medio por tendríamos 1 entre un medio de raíz de 2 más raíz de 2 más raíz de 2 más perdón a ver vale más raíz de 2 vale y bueno esto hasta el infinito entonces ahora fijaros tenemos las raíces en el denominador de las fracciones vamos a pasarlas al numerador entonces lo que hacemos es invertir todo decimos que y bueno y pasamos este 2 aquí fijaros entonces me quedaría que pi medios lo elimino de aquí entonces ahora le doy la vuelta me queda que 2 entre pi es igual bueno pues vamos a ver las raíces las tengo que poner arriba y los 12 se me quedan abajo es decir se me queda como raíz de 2 entre 2 por raíz de 2 más raíz de 2 entre 2 por raíz de 2 más raíz de 2 más raíz de 2 entre 2 y bueno voy a poner otra por raíz de 2 va a ser un poquito más grande 2 más raíz de 2 más raíz de 2 entre 2 y hasta el infinito y bueno esta de aquí ahora si ya es la fórmula que da François Biet para calcular el número pi la fórmula bueno aquí